La Corte de Cuentas presentó este martes 23 de julio un anteproyecto para reformar la ley de la Corte de Cuentas de la República. La presidenta de la institución, Carmen Elena Rivas Landa Verde, detalló el proceso que tendrá la reforma. Hemos hecho la alianza con el Instituto de Acceso a la Información a través de la plataforma Legisla y ellos nos van a dar el espacio para que la podamos tener, ahí van a poder comentar artículo por artículo. Además del proyecto de ley, también se va a subir la exposición de motivos que juntamente con el proyecto de ley estaríamos presentando. Y luego que analizadas esas observaciones y consolidadas, pretendemos ir a la Asamblea Legislativa para presentarla a las diferentes fracciones políticas. Es de aclarar que nosotros no tenemos iniciativa de ley y necesitamos el acompañamiento. Además, la reforma busca implementar mayor control de la Corte de Cuentas sobre empresas privadas que utilicen fondos públicos. Para el caso de ONGs, de instituciones privadas que realizan, administran fondos públicos, solo les podríamos hacer algún señalamiento, alguna observación. Hoy con esta ley, ellos van a ser sujetos a ir a un juicio de cuentas y podersele determinar una responsabilidad por el mal uso que le den a los fondos que les sean transferidos. La ley de la Corte de Cuentas actual no ha sido modificada desde 1993. Reportó para la Prensa Gráfica, Víctor Sea. La ley de la Corte de Cuentas actual no ha sido modificada desde 1993.